Cuando a mí me preguntan es cuántas patinetas quiere Lime poner en Bogotá, yo respondo con cuántas cree que necesita la ciudad. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de PYM. Hola comunidad PYM, este es el noveno episodio del podcast de PYM y hoy vamos a hablar de un tema que ya tratamos en la edición de marzo, que es el del transporte alternativo, movilidad, me decían que lo llamaban micromovilidad nuestros invitados. Estamos con Enrique Cuellar, gerente general de Lime, que es otra marca de scooters o patinetas de las que hemos visto circular sobre todo, pues bueno, en Bogotá se han vuelto muy populares, pero están en otras ciudades del país también. Enrique, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al podcast de PYM, también nos acompaña por supuesto Andrea Ríos, como siempre o casi como siempre, y Felipe Bustos en la realización. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Gabriel, hola, muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Briefing. Bueno, el tema de las patinetas eléctricas se ha popularizado mucho. Hace, en la edición de marzo de PYM, Mubo, la compañía de bicicletas eléctricas y de patinetas también, nos hablaba de que tenían 800 viajes diarios en Bogotá, 4.000 usuarios activos, las cifras de la otra marca, Green, no las tenemos, pero ahorita comentamos un poco también las de Lime, porque vemos que es una tendencia, una tendencia y una solución de transporte para una ciudad como Bogotá. Para el caso de Lime, Enrique, quisiera empezar preguntándole un poco, un poco es la historia de Lime, ¿cómo llega Lime a Bogotá? Tenemos entendido que es una marca que ya está en otros mercados, en otros países y con qué expectativas entra, porque digamos que ya tiene una entrada tardía, pero ¿cuál puede ser la expectativa dentro de este mercado que está creciendo mucho? Bueno, pues muchas gracias. Realmente, la historia de Lime es una de esas historias sorprendentes en temas de tecnología, de crecimiento exponencial. Lime es una empresa nacida en San Francisco, fue fundada hace poco más de dos años, 25 o 26 meses, y ha logrado en sólo dos años crecer a más de 100 mercados a nivel global. Nuestra cifra más reciente, digamos, publicada fue 50 millones de viajes realizados por todos nuestros vehículos en todas las ciudades en donde operamos. Realmente, si uno quisiera entender qué es Lime, cuál es el sentimiento o lo que realmente mueve a esta compañía, es la creencia y, digamos, la completa convicción de que estamos ante una innovación tecnológica que va a cambiar las ciudades de la forma como nosotros hoy en día lo concebimos. Que tiene el mismo poder o la misma fuerza o la misma capacidad de cambio como la tuvo el automóvil hace 60, 70 años. Entonces, básicamente, la invitación que yo siempre hago es a las personas a tratar de cerrar los ojos y a tratar de imaginarse en la ciudad del futuro. Y esa ciudad del futuro, incluir todos estos elementos o vehículos de micromovilidad que empiezan a tomarse las calles. Así como hace 70 años, digamos, si una persona le empezaron a hablar de que el vehículo se iba a tomar de las calles de las ciudades y que en ese momento eran completamente diferentes a como las conocemos hoy en día, pues, lógicamente, era un reto muy difícil de ver una ciudad convertida en lo que es. Antes no existían ni puentes, ni topistas, ni calles, ni parqueaderos, porque, obviamente, el automóvil no existía. Eso es a lo que le estamos apostando nosotros. Nosotros creemos que realmente las ciudades se van a transformar en los próximos 10 o posiblemente 5 años en donde la gente se va a tener que mover con nuevos medios de transporte, incluidos dentro de este sistema de micromovilidad, en donde vamos a hacer uso del automóvil para otro tipo de viajes y donde gran cantidad de los viajes que se hacen dentro de las ciudades se hacen en este tipo de vehículos. Hoy en día, con Lime hablamos de patinetas eléctricas, pero mañana o pasado mañana vamos a poder estar hablando de otro tipo de vehículos que todavía hoy ni siquiera existen y no nos hemos inventado. ¿Por qué? Porque las ciudades se tienen que transformar a medios de transporte que sean amigables con el medio ambiente y, sobre todo, que sean eficientes. Perdemos Bogotá. Es impresionante. Bogotá es la ciudad que hoy en día gasta o pierde más horas en trancón de todas las personas que se mueven para movilizarse el día. Son 272 horas al año que una persona pierde en Bogotá por movilizarse. Y Bogotá es la primera que nos llevamos tristemente ese, digamos, ese título, pero es una problemática que está en absolutamente todas las ciudades. Las ciudades que nos siguen es Moscú, después está Sao Paulo. Es una realidad que tiene que afrontar todas las ciudades y esa es nuestra visión, una visión transformadora de un elemento de tecnología que creemos va a cambiar las ciudades, va a cambiar como percibimos urbanísticamente, digamos, una ciudad como Bogotá. Es decir, la gente está perdiendo tiempo, o sea, digamos, lo podemos decir de esta manera, la ciudad donde más tiempo se pierde es en Bogotá y se pierde el tiempo es en trancones. Eso fue un estudio divulgado hace no más de dos semanas o algo así. Y no solo eso, hay otro aspecto muy importante que por el cual también cobra tanta importancia la micromovilidad y sobre todo la micromovilidad eléctrica como la que nosotros proponemos. El tema ambiental es tiene que estar en la agenda de absolutamente todos los gobernantes de las ciudades. Nunca antes en Bogotá habíamos visto una llamada ambiental o una alerta ambiental como las que vivimos. Jamás en nuestras de nuestras vidas habíamos vivido que se le prohibiera a las personas utilizar su carro en los fines de semana por tener que, digamos, contrarrestar una emergencia ambiental. La medida de no salga al parque este fin de semana está prohibido salir al parque fue extrema. Totalmente. Es que, digamos, estamos, y nuevamente, no es por hablar particularmente de Bogotá sino es en general todas las ciudades. Una ciudad como Medellín está de pronto más acostumbrada a estas emergencias ambientales pero ciudad de México, ciudades en la India en donde la gente o en China en donde la gente no puede respirar, pues claramente tenemos que hacer un cambio. Y entonces, esta es una apuesta, son unos vehículos que realmente tienen la capacidad de oxigenar, si ponerle alguna palabra al reto, digamos, pero de oxigenar las ciudades porque en particular por ejemplo hicimos una encuesta con 26 ciudades y la encuesta nos arrojó un resultado muy impresionante que es que el 30% de las personas que se estaban moviendo en una patineta eléctrica de Lyme se estaban bajando de un automóvil. Entonces, cuando a mí me preguntan de los grandes retos que tienen estos nuevos medios de transporte por ejemplo con temas de uso del espacio público, yo siempre respondo con la misma respuesta y es decirle a la gente cierre los ojos y imagínese una ciudad en donde se quite el 30% de los vehículos que se mueven en las calles, ese es el gran potencial y ese es el sueño que digamos nosotros cada vez que entramos a una ciudad tratamos de compartir con los gobernantes, con nuestros primeros usuarios, con todos estos stakeholders de piensen que esto no está quitando espacio público, al contrario, imagínese el potencial que tiene de recuperar espacio público si nosotros pudiéramos recuperar de espacios de parqueaderos, de vías, el 30% de la capacidad que hoy en día se necesita para poder movilizar los automóviles como lo vemos hoy en día. se mete justamente en el tema o en el debate que ha surgido que es el tema de regulación con respecto al espacio público es un poco ¿cómo han visto ustedes que percibe esto el usuario como tal de la patineta y el que no la usa? Es decir, si a la larga esto, si hay una preocupación de la comunidad, de la gente común por el espacio público o si viene de una presión por otras razones. No, a ver, la percepción por parte del usuario y del no usuario. Entonces, la percepción por parte del usuario obviamente es una percepción absolutamente positiva. Digamos, ellos encontraron una solución a una problemática de moverse en la ciudad y la persona que se monta en una patinota se monta feliz, la usa feliz y la pone y la deja donde quiera y eso hace parte digamos de uno de los grandes componentes de esta, de por qué el modelo es tan exitoso. Porque hay un aspecto de conveniencia muy alto. Entonces, en ese caso, en ese caso digamos hay un tema de positivo alrededor de la patineta. Sin embargo, acá, antes de pasar al no usuario, tenemos una labor grande de hacer una cultura ciudadana con nuestros usuarios para que se pueda garantizar el éxito de estos modelos de negocio a largo plazo. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que de alguna forma cambiar el chip del usuario de que la apoderación de este nuevo vehículo o este nuevo medio de transporte sea responsable y amigable con las otras personas con las que comparten la vía, con el peatón, con los automóviles. ¿Y eso qué quiere decir? Pues uno, respetemos las vías, respetemos las reglas que existen en las vías, vemos que la gran crítica de las personas que no usan la bicicleta, los no usuarios de las patinetas es que el que anda en bicicleta anda como un loco y nunca respeta un semáforo, entonces en el caso de las patinetas que las dejan tiradas, entonces hay una parte importante de poder culturizar a la gente que se apropie de manera adecuada estos medios de transporte y las empecemos a dejar en los lugares destinados para las patinetas donde cada una de las ciudades apruebe que se puedan dejar las patinetas. Si nosotros logramos cumplir con esas normas, la sostenibilidad y digamos la sostenibilidad del negocio en el largo plazo pues va a ser posible, pero sobre todo el uso también el respeto de las normas. ¿Qué pasa con el no usuario? El no usuario en ocasiones no todos porque existe el no usuario que digamos identifica esto como una solución para la movilidad de la ciudad identifica esto como un tema positivo independientemente de que no se monte una patineta pero también existe el no usuario que se molesta por el uso indebido del espacio público porque la gente no respeta las normas entonces yo creo que ese no usuario es al que tenemos que escuchar y al que tenemos que de alguna forma proteger y darle la razón en el sentido de que tenemos que buscar la forma en que la cultura ciudadana del usuario se refleje en digamos una percepción positiva del elemento por el no usuario. Nosotros estamos en el convencimiento de que unas operaciones responsables amigables con las ciudades y una conciencia ciudadana va a convertir a que cada vez ese número de no usuarios insatisfechos disminuya y al contrario se conviertan en promotores de estos medios de transporte así no lo utilicen porque se van a dar cuenta que es la forma de transformar nuestras ciudades. Ahora cuando usted decía el lanzamiento de Lyme en Colombia entre los invitados al evento de lanzamiento estaba uno de los fundadores de la ciclovía si no recuerdo mal digamos lo primero que nos preguntamos es de pronto con ustedes hay más cercanía entre Lyme y las instituciones públicas o qué tipo de acercamientos a qué tipo de acercamientos han llegado ustedes para lograr operar de manera eficiente de manera más permitida si es la palabra en este momento. Definitivamente digamos una de las tareas de Lyme es construir relaciones de largo plazo con los gobiernos en donde opera y eso lo hacemos a través de somos promotores de que haya regulaciones en la ciudad una regulación no necesariamente tiene que ser restrictiva una regulación puede ser propositiva puede ser positiva para el operador porque marca unas reglas de juego que nos permite a nosotros tener las expectativas claras de cómo operar cada una de las ciudades entonces desde el día uno nosotros por ejemplo lanzamos oficialmente Lyme en Bogotá hace no más de un mes Lyme en Bogotá lleva digamos trabajando digamos no operando pero trabajando más de siete meses llevamos seis meses de discusiones seis meses de acercamiento con entidades de gobierno para lograr primero transmitir nuestra visión de ciudad lograr crear los canales de conversación para que se den lleguemos a puntos como los que estamos llegando esta semana a la ciudad de Bogotá donde se radican y se formalizan unas reglas de juego para que todos los opoderadores podamos hacerlo ahora cuando usted habla de la ciclovía y habla de Jaime Ortiz como digamos una de las personas que participó en nuestros eventos nosotros una de las cosas que encontramos en Bogotá que para nosotros fue fascinante pues obviamente y por lo cual lo identificamos como un mercado interesante para nosotros es su cicloinfraestructura sabemos que Bogotá es la ciudad en Latinoamérica con más kilómetros de ciclorruta 500 kilómetros de ciclorruta ese número cambia todos los días cada vez tenemos más ciclorrutas la ciclorruta es diferente de una ciclorruta a una bicirruta la ciclorruta es para que sea usada por ciclomotores o eso incluye patinetas bicicletas personas en patines personas que se movilizan sobre ruedas entonces hay ese cambio de chip también de uno asociar la ciclorruta con una bicicleta y las ciclorrutas digamos la llegada de las patinetas que va a permitir que toda esa infraestructura que fue creada se pueda aprovechar aún más digamos vamos a sacarle más jugo a esas grandes inversiones que ha venido haciendo la ciudad durante tantos años y vamos a lograr que más gente se mueva sobre esa sobre esa infraestructura entonces ¿qué quiere decir? el retorno de la inversión de la ciudad va a ser mucho más alto entonces eso es un aspecto muy positivo y también desenmarcarse un poquito de que la ciclorruta es solamente para las bicicletas eso eso no es necesariamente una es verdad yo creo que tenemos que empezar a entender que la micromovilidad llegó a todas las ciudades y que hoy está llegando en forma de bicicletas y de patinetas y repito pueden ser otros vehículos los que pueden llegar a tomar esa infraestructura a poder adueñarse de ellas y adueñarse en el buen sentido de la palabra digamos sacarle provecho hacerla rentable y transformar las ciudades en que el día de mañana vamos a invertir más en hacer cicloinfraestructura que realmente tener que invertir en grandes proyectos de autopistas o vías o parqueaderos para automóviles particulares en las ciudades de hecho hace algunas ediciones un columnista de PYM decía que posiblemente Bogotá tenga que reconsiderar si construye o no el metro o si más bien hacen más ciclorrutas porque se ve un posible cambio en una tendencia de mercado que también sería algo interesante con respecto con lo que usted dice pero una realidad aquí es que ustedes están creando mercado se están inventando un nuevo mercado y aquí la pregunta un poco es qué potencial de usuarios ven tanto no sólo para su marca sino para lo que esto podría ser el sector en general el sector de las patinetas eléctricas digámoslo así y qué se necesita para que ese mercado se active es decir no sé bancarización no sé qué tipos de condiciones se necesita para que este mercado o crezca o se estabilice ¿cómo lo ven ustedes? listo la voy a responder con dos cifras entonces la primera cifra para que la pongamos en contexto el año pasado se hizo una investigación en Estados Unidos en la ciudad creo que fue cerca de no sé se puede decir un número pero creo que era alrededor de 30 ciudades en Estados Unidos en donde se identificó que las patinetas eléctricas en el 2018 generaron 38 millones de viajes ¿sí? no en esas ciudades en Estados Unidos en ese mismo año en el 2018 se hicieron 38 millones de viajes 36 millones de viajes en modelos de bicicleta de estaciones esos modelos de estaciones llevan más de 12 años en la industria y digamos en los mercados americanos ¿qué quiere decir? es impresionante hasta las ciudades intermedias que uno nunca ha oído todas tienen su sistema de bicicletas públicas ahora ¿qué quiere decir eso? un modelo de transporte que lleva evolucionando más de 12 años en digamos en Estados Unidos que pues obviamente vemos que el tamaño de mercado es gigantesco en tan solo un año es sobrepasado por el uso de las patinetas eléctricas de 38 millones de viajes en patinetas versus 36 millones de viajes en bicicletas entonces ¿eso qué nos dice? que realmente hay una acogida por este nuevo medio de transporte y por la patineta en particular por diferentes elementos uno de los elementos más importantes es que no salimos de o no salimos de la caja de tener estaciones sino que digamos fluyan de manera libre eso es una eso es una particularidad importante ahora lo voy a responder con la segunda cifra para aterrizar un poquito el tema de Bogotá y es una cifra que a nosotros nos han criticado mucho porque nosotros hemos dicho que Bogotá puede albergar hasta 100 mil patinetas claro cuando uno llega con ese discurso a entidades de gobierno pues en vez de acercar lo que hace es asustar usted dónde va a meter 100 mil patinetas esto va a ser una locura y no se trata de que queramos meter 100 mil patinetas mañana no se trata de que vamos a traer un contenedor lleno de patinetas contenedores de patinetas y llenar la ciudad se trata un poquito de cuál es realmente el sueño y el potencial que creemos que una ciudad se puede mover casi que bueno el 60% de sus pobladores se pueden mover en una patineta entonces y el número también llega de cuando a mí me preguntan es cuántas patinetas quiere Lime poner en Bogotá yo respondo con cuántas cree que necesita la ciudad es decir cuántos viajes de automóvil nosotros necesitamos sacar de nuestras vías cuánto queremos nosotros realmente cambiar el medio de transporte principal que son los carros qué tanto qué tanto impacto queremos tener nosotros y a partir de eso podemos trabajar las cifras hacia lo que lo que digamos una empresa como Lime está en la capacidad de operar y de traer a una ciudad como Bogotá entonces ya entrando un poquito más en específico sobre su respuesta cuántas patinetas pueden haber en Bogotá pues yo creo que nosotros podemos y que se necesita para eso pues la cicloinfraestructura por regular que esté es la mejor de Latinoamérica entonces ya por ahí vamos súper bien que se haya que mejorar algunas vías definitivamente yo creo que eso es un trabajo que tienen que seguir haciendo todos los gobiernos segundo las empresas tenemos que dar la posibilidad de que sea más asequible hoy en día admitimos es un modelo de negocio que entra con un precio digamos más elevado de lo que cualquier persona hubiera pensado que puede costar una patineta eso no necesariamente quiere decir que sea estático a medida que el modelo de negocio es más rentable más personas se montan en las patinetas más cobertura tenemos de la ciudad pues pueden haber diferentes técnicas o tácticas de precio para llegar a diferentes mercados y eso estoy seguro que no solamente Lime pero todas las empresas de patineta lo tienen en su cabeza para digamos ampliar su mercado lo tercero usted hablaba de temas de bancarización yo creo que más que bancarización y es una digamos de las apuestas de la compañía es cómo logramos que las personas tengan acceso a si no estén barizadas cuál es el reto de Lime por ejemplo en Latinoamérica principalmente porque pues obviamente en países más desarrollados la bancarización es mucho más alta es cómo logramos que la gente pueda pagar en efectivo todavía no tenemos la respuesta pero es un reto que nosotros tenemos que solucionar por ejemplo hoy en día Lime solamente se puede pagar con tarjeta de crédito muy pronto vamos a movernos a tarjeta de débito y muy pronto tenemos que involucrar otros medios de pago ya sea un baloto un efecti en los mismos bancos en lo que la gente del común está acostumbrada a pagar por este tipo de servicios y donde otras empresas ya lo han hecho exitosamente empresas de tecnología que han generado no sé un Netflix ha generado alianzas con éxito para que la gente pueda pagar o hasta con el mismo Codenza creo que ya hay empresas donde uno puede pagar digamos los servicios por el recibo de la luz entonces la oportunidad en temas de accesibilidad por los medios de pago son infinitas y por último pues lógicamente siempre que se habla de tecnología se habla de la penetración del internet y de los smartphones en la ciudadanía porque pues todos estos modelos se hacen un acceso a través de esta tecnología eso es una cifra que yo creo que cada vez uno se ve preocupar menos por ella cada vez la gente tiene más es muy raro uno ver una persona que yo ya hace mucho tiempo yo no veo una persona de estratos bajos que no tenga un smartphone hace cuánto cuando fue la última vez que ustedes vieron un flecha hace años yo hace rato no veo un flecha que quiere decir el smartphone ya hay modelos de smartphone muy económicos disponibles en el mercado cada vez los planes de internet son más baratos y más accesibles a las personas y hay muchos modelos de negocio donde las personas compran los datos para lo que necesitan no necesariamente se gastan una cantidad de dinero en planes mensuales pero hacen uso de planes específicos para poder conectarse vía whatsapp vía redes sociales ahí está el reto de una empresa como la cómo puede hacer de su servicio accesible en esos planes de datos que los llaman redes sociales entonces ahí yo creo que más que un reto hay una oportunidad porque eso es un número que crece y crece y crece y cada vez estamos más más conectados ¿ustedes han medido el consumo de datos que genera la aplicación? no conozco ese dato si no lo conozco pero yo creería que es supremamente bajo porque realmente nosotros no estamos cuando tú usas la aplicación no estás consumiendo contenidos por lo general el uso de datos es alto cuando tú estás viendo un video o estás haciendo streaming en nuestro en nuestro caso es simplemente haciendo digamos si GPS y unas transacciones digamos una transferencia de datos muy pequeña entonces en nuestro caso creo que el uso de datos es mínimo por no decir menos bueno usted hablaba ahorita de que se podría en algún momento pensar en sacar el 30% de los vehículos de las calles para sustituirlos por estos tipos de microtransporte Bogotá llegó al millón de vehículos en cifras que nos daban hace algunos días o sea siguiendo esa idea el potencial serían 300.000 patinetas pero bueno es un poco digamos es un cálculo exagerado pero donde voy es mucha gente verá pensará en San Jong Vietnam esas fotos que siempre vemos de miles de motos atrapadas en un semáforo o sea podríamos llegar también a un caos de movilidad en patinetas o esto no es tan posible digamos qué experiencias podemos mencionar al respecto hay una gran teoría de que Bogotá tiene más cercanía a ciudades del sudeste asiático como las que usted menciona en donde Bogotá puede tender más a que cada vez hayan más y más motos hasta llegar a un punto de que pueda ocurrir lo que ocurrió en esas ciudades yo no soy digamos un entusiasta de la motocicleta esperaría que no pero hay una teoría que eso pueda ocurrir ahora con el caso de que eso pase con patinetas no lo sé pero idealmente si hay una particularidad que es muy importante tener en cuenta que dentro de los cálculos así como que usted hizo hace un momento y es el hecho de que las patinetas son un modelo o compartido entonces qué quiere decir si uno quiere sacar usted habla ahorita que se necesitan 300 mil patinetas para sacar esos 300 mil automóviles ahí si no es el cálculo es así porque resulta que es que su carro particular lo usa solamente usted pero la patineta una patineta puede tener hasta 10 viajes por 10 personas diferentes qué quiere decir tiene una potencialidad de 10x de sacar automóviles de la calle entonces qué quiere decir con esas cuentas que usted hizo no se necesitarían 300 mil se necesitarían 30 mil patinetas para digamos disminuir ese tipo ese número de viajes porque lógicamente la patineta va a tener muchos más viajes que lo que tiene un carro particular ahora realmente si Bogotá se va a transformar a una ciudad más parecida a un Vietnam o más parecida a un Nueva York con 10 líneas de metro buses o esa predicción es muy difícil y claro depende mucho también de la política pública nosotros que sí queremos ver que claramente la micromovilidad sea parte estructural dentro de las políticas de gobierno que se tenga en cuenta dentro de toda la planeación de una ciudad como una solución a corto plazo además con baja inversión que puede ser mucho más eficiente en temas de movilidad y cuidado del medio ambiente que es la ventaja digamos de las empresas de micromovilidad que la inversión de los gobiernos es mínima casi que cero es hacer uso de la infraestructura que ya existe en el caso de Bogotá digamos tenemos la ventaja que muchas otras ciudades no tienen por ejemplo nosotros ahorita operamos en Cali la operación en Cali funciona bastante bien pero si nosotros quisiéramos que Cali fuera mucho más exitoso nos tocaría esperar a que Cali siga construyendo sus red de ciclorrutas como lo está haciendo para llegar a animales como las que tiene Bogotá entonces en el caso de Bogotá tenemos una gran ventaja pero vuelvo a mi punto anterior es de corto plazo la solución porque las inversiones las hacen las empresas privadas se traen los vehículos y se ponen a disposición entonces si uno ya tiene la infraestructura pues podemos hacer un salto bastante rápido en traer una solución que pueda ser útil para la ciudad y mover una cantidad de gente ¿cuántos usuarios activos y cuántos vehículos tienen ustedes ya en Colombia? en una de las ciudades principales nosotros iniciamos en Cali en Cali tenemos estamos trabajando bajo un plan piloto con la ciudad de Cali tenemos mil patinetas rodando por la ciudad de Cali más o menos en Cali se están haciendo cerca de tres mil viajes al día un poquito un poquito menos nuestra proyección o nuestro anhelo es que sean muchos más digamos un número un número de tres viajes por patinete está bien un número bueno de uso de patinetes es llegar hasta cinco viajes todo lo que sea de siete viajes para arriba es excelente como mercado en el caso de Bogotá iniciamos operaciones esperando a que saliera la regulación un poco más conservadoras empezamos con una flota pequeña de doscientas patinetas que han venido operando durante el último mes y medio en una zona más que todo alrededor del parque del Virrey lo estamos haciendo así porque queremos cuidar de la flota que no invada el espacio público mientras sea el tema de la regulación a medida que nos vamos acercando con la regulación hemos ido sacando más vehículos hemos oído números de el número de flota que vamos a tener en la calle va a depender en su totalidad de los permisos que otorgue la Secretaría de Movilidad uno de los aspectos críticos de las regulaciones cuántas patinetas puede usar cada uno de los operadores y ese es uno de los detalles de la regulación que todavía no se ha definido está pronto de definirse estamos muy optimistas de que sea un número acorde lo que sí sabemos es que va a ser un número conservador para empezar para que las empresas demuestren su buena voluntad de operar su buena forma de mantener el uso del espacio público digamos de forma controlada y ordenada y a medida que nosotros podamos demostrar que la demanda por nuestros vehículos crece poder aumentar la flota para satisfacer esa demanda ¿podemos mencionar ese número? ¿el número esperado de flota para cada operador? no, realmente ¿o qué sería lo ideal? el último número sí, pues podemos repetir el número que ha dado el secretario de movilidad digamos en medios de comunicación el último número que lo vimos era cuatro mil patinetas ¿por operador o en total? no, en total esperamos que ese número esperamos desde nuestra perspectiva esperamos que aumente pero pero más o menos va a estar por ahí viéndolo desde nuestra perspectiva como mercado ustedes de alguna manera este el modelo de transporte les permite a ustedes saber algo de la rutina de las personas de dónde van hacia dónde van a qué horas en qué momento digamos los sectores por los que se mueven ¿han pensado el potencial que podría tener la plataforma como información para marcas conocimiento del consumidor o para actividades cruzadas con agencias de mercadeo de publicidad o marcas en sí el tema de la data nosotros cuando entramos a cada ciudad esa data la ponemos a disposición de los gobiernos para que esa data sea utilizada en temas de transporte a diferencia de digamos de otras empresas de tecnología en otras industrias nuestra data hace parte de la oferta que hacemos a la ciudad como solución desde el día que nosotros empecemos a trabajar en cada una de las ciudades hay un acceso a la data en temas obviamente protegiendo todo lo que tenga que ver con identidad y digamos aspectos de una rutina de un individuo la data es compartida con las entidades de gobierno en particular las secretarías de movilidad para que ellos puedan analizarla y hacer la construcción digamos o la planeación de las ciudades lo que si no hacemos en particular Lime es usar la plataforma y su data para temas de mercadeo ni trabajo con marcas es una política de la empresa que esa data nosotros somos propietarios de esa data pero no la usamos para fines de lucro diferentes de lo que es nuestro negocio la data la usamos para mejorar nuestras operaciones para ser más eficientes nuestras operaciones para poder identificar que si usted se mueve en patineta en donde es el sitio en donde más la usa y poderla poner a disposición en el tiempo y momento necesario pero nunca para hacer uso de esa data de forma de mercadeo hay que recordar que Lime es una empresa americana que opera no solamente en Estados Unidos también sino en países europeos estamos digamos vigilados y regulados de forma muy estricta con lo que es el uso de los datos de privacidad de nuestros usuarios entonces lógicamente traemos las prácticas de otras ciudades en donde operamos las traemos a Colombia respetando digamos esa normatividad esa legislación que existe afuera de ser muy precavidos y muy cuidadosos con la la información personal de las personas pero esta data que ustedes han compartido en otras ciudades en otras partes del mundo estas ciudades la hacen pública de alguna manera o sea no en cuanto a la identidad del usuario sino en cuanto al número de viajes las localidades hay ciudades que sí sobre todo por ejemplo cuando se hacen temas de control un muy buen ejemplo es la ciudad de Los Ángeles la ciudad de Los Ángeles se creó un tipo de un formato de transmisión de data para todos los operadores de vehículos de micromovilidad sin entrar en mucho tecnicismo ese es un formato que se llama el MDS y básicamente lo que hace es estandarizar la forma como deben recibir las ciudades su información ese estándar ya se está implementando en diferentes ciudades de derecho en Colombia la ciudad de Bogotá va a ser la primera en utilizar ese estándar y obviamente ellos van a tener la visibilidad de tener y conocer cuándo son los números de viajes la cantidad de vehículos que están en la calle no solamente de nosotros como operadores sino de todos los operadores y esos en muchas ocasiones esa información sale pública porque también es una forma en como un consejo de una ciudad le puede hacer seguimiento a las políticas públicas de un gobierno y poder justificar qué es lo que ha pasado y cómo se está moviendo la gente entonces en el momento en que nosotros compartimos la data con el gobierno pues los gobiernos también tienen la posibilidad de hacerla más pública bueno llegamos a la parte final del podcast de PYM que se llama El Confesionario lo primero que quería preguntarle ahí al respecto es ¿cuáles son sus recorridos en patineta? ¿qué tanto la usa y por qué lugares? yo me muevo en patineta casi que el 60% de mi tiempo el otro 40% es 20% caminando y 20% me muevo en Uber y los recorridos que más hago en patineta es desde mi casa hasta las oficinas de Lyme ese es un recorrido más o menos de un poquito menos de 3 kilómetros es como 2.8 kilómetros es el recorrido que hago a diario por lo menos dos veces al día otro recorrido que hago muy frecuentemente es salir a almorzar entonces desde desde el sitio donde tenemos la oficina a donde vamos a almorzar es más o menos un recorrido ese sí es corto ese no alcanza ni un kilómetro siempre usamos la patineta por las tardes yo puedo fácilmente en un día montarme entre 4 y 10 veces una patineta pero también camino muchísimo cada vez que tengo la oportunidad de no usar la patineta y caminar me gusta mucho caminar porque es el momento en donde puedo tomar llamadas puedo también despejar un poquito la mente a veces me gusta demorarme un poquito más en llegar a la casa simplemente para hacer ese ese salto de trabajar a llegar a la casa con la mente un poquito más despejada ¿qué es lo más difícil de ser emprendedor? lo más difícil de ser emprendedor es priorizar el emprendedor por lo general tiene muchas ideas pero por lo general tiene muy poquitos recursos entonces yo creo que el el emprendedor exitoso es aquel que puede a partir de esas ideas entender y identificar cuáles son las más importantes para el diferente momento en que esté su emprendimiento no quiere decir que una idea que yo tenga hoy que quisiera ejecutar y no tengo los recursos para ejecutarlas que se tenga que desechar una idea puede permanecer ahí sobre la mesa años hasta que pueda ser ejecutada por el momento en que se encuentre la empresa entonces también un emprendedor tiene que entender y saber en qué etapa de su emprendimiento está para poder hacer uso de los recursos que va teniendo a medida que la empresa va creciendo y digamos va siendo más exitosos pues van a haber más herramientas para poder desarrollar otras ideas pero lo más importante es priorizar a aquellas ideas en que sea su momento correcto que tengan el mayor impacto y que de pronto puedan ser más exitosas para en el momento que esté su emprendimiento ¿qué es lo que más le preocupa o le da nervios sobre digamos sobre llevar esto a la realidad digamos hay momentos en los que duda y dice ¿será que se puede? ¿será que no se puede? El riesgo más grande por el cual la empresa trabaja constantemente es la seguridad de los usuarios digamos hay temas hay temas complejos por ejemplo la relación con gobierno etcétera pero si uno pone el empeño suficiente y lo trabaja van a salir adelante lo que realmente nosotros ponemos como prioridad es que el usuario se mueva de una forma segura nosotros la única forma que podemos ver a nuestro modelo de negocio en consolidarse y volverse exitoso es si podemos garantizar que un usuario tome una patineta la use llegue a su destino final y cuando termine salga con un sentimiento de satisfacción de felicidad de que hizo un recorrido en menos tiempo de que está siendo amigable con el medio de la mente y que en ningún momento se sintió inseguro en nuestra patineta de hecho Lime invierte una cantidad de dinero en el desarrollo de sus patinetas nuestra patineta que traemos a Bogotá y a las ciudades colombianas es como la quinta interacción de nuestras patinetas hablando de la data toda la data que recogemos de todos nuestros diferentes mercados son analizados para que esas patinetas cada vez vengan digamos de mejor calidad a diferencia de muchos operadores Lime es la única empresa que construye diseña fabrica sus propias patinetas no estamos con terceros todo nosotros lo hacemos desde nuestras diseñamos desde nuestras oficinas en San Francisco las fabricamos en nuestras propias fábricas en Asia y todas traen el aspecto de seguridad como su gran prioridad y nuevamente entonces cuando empezamos a operar tratamos de poner a disposición todos los recursos posibles para evitar y disminuir el riesgo de accidentes de cada uno de nuestros usuarios bueno Enrique pues eso es todo para el podcast de PYM muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias y muchas gracias por la invitación espero que se repita bueno así será seguramente bueno y a ustedes quienes nos escuchan sigan conectados con el podcast de PYM que vienen temas muy interesantes más adelante comparte este podcast suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales y con nuestras redes sociales